El estudio de opinión ciudadana sobre caminar y pedalear destaca la positiva percepción que tienen los habitantes de Medellín sobre el sistema público de bicicletas que hoy cuenta con más de 30.320 usuarios. La favoribilidad del sistema que cada día es aprovechada por 2.000 personas es del 90%. En términos generales encontramos un alto grado de satisfacción de los usuarios frente al sistema de bicicletas públicas, frente a las ciclorrutas y frente a las nuevas infraestructuras que se han construido para los peatones. En cuanto a los desplazamientos caminando, el estudio indica que la mayoría de personas que lo hace pertenecen al estrato 3, son casi el 50%. Quienes optan por caminar en lugar de emplear otro medio de transporte, el 52% son estudiantes y el 36.8% trabajadores. De esa población, el 60% son hombres y el 40% mujeres. Se hace un llamado constante a que se mejore la integración con otros modos de transporte. Implementar nuevas ciclorrutas y construir más andenes en el centro, norte y occidente de Medellín son algunas de las necesidades destacadas por los ciudadanos en el estudio.